¡Suscríbete! Para nosotros P.O.P. son putas oliendo pollas Es una puta mierda, el pop es una puta mierda de maricas Y ya está, y ya está, go Tontadas de mierda, eso no vale para nada Si tienes la oportunidad de decir algo tienes que decir cosas No mariconadas Hijos de puta La visión de la TV, que no ves a quien se ve A ti los caldos se descubren por lo que es P.O.P. Vamos a tirar a España, me olvidé Y que te conste, que me acosté con tu señor Lacoste Mientras ollaba que tu cara se estampaba en un poste Y de postre la peor de tus alfetas Y, pues que yo no te meta, una banqueta Por la uretra, tu madre es mi meta Popero, quiero ver en tu cabeza un agujero Pues yo quiero meter en su coza Paco el pacero, gasolina y el pechero Que correto para lojero, tu cabeza será vicericero Tu culo un burladero, tu cara viva surero Tu novia viera de descuarticada en un vertedero Pero en el fuego te quiero Como el licio del valquero, como el toro al torero Como el preso al carcelero Muérete, remiéntate, chúpamela Vomito la cara de tu mamá viendo la foto de tu papá Los inquilinos dependientes te van a maltratar Neonazi, neonaza Te vas a tragar la diarrea de mi taza ¿Qué pasa? ¿Querés rico? Pobre Te mandaré el coño de tu madre metido en un sobre Poncharé en tu escote Cargaré en tu boca chapapote Alcaremos en el enfance con hilo de cobre Putas, oliendo pollas Voy a reventar tu cara de porra Putas xenofobias Putas, oliendo pollas Con este cuchillo afilado en tu cara Putas, oliendo pollas Me corro a botones en la cara De tu puta forra Putas, oliendo pollas Con peros de mierda Chupad nuestras putas ¡Pollas! La invanta le das más fea que una elefanta La zara, levántate y anda Que no eres farsante Tú no eres una santa Pero no debajo de tu manta Anda que sé que te encanta Aguántame la polla Bar de Troya Yo necesito lubricantes Por si no lo sabes Tu madre es tu padre Subaremos la sangre a Carmele Marchante Sí, aquí si hay tomate Soy el amante de tu piedras en la noche A media noche con cada campanada Te voy a dar un broche Con cada la metada Pondrás broche al derroche Pantoche Yo tengo en pie de tu falsa alegría Mataría a Talía Y a Campos Teresa María Tu padre es policía Prefería necrofilia Voy a arrojar a tu hermana Sería fofía Y sabe lo que es mi ingenio sorpresa Mi polla traviesa Revienta tu compreso Me cago en Leticia Arquilla Y si no hagas trincesa Yo soy el depredador Y tú es mi fresa Confiesa que tú no me abresas Mi polla tiesa bajo la mesa ¡Putas oliendo pollas! Voy a reventar tu cara Me jorra, putas en afobia ¡Putas oliendo pollas! Proba este cuchillo afilado en tu cara ¡Puta zorra! ¡Putas oliendo pollas! Me jorra borbotones En la cara del puto rey ¡Putas oliendo pollas! Hijos de puta ¡Chupad nuestras putas! ¡Polla! Dios, ya ¡Puta madre, co! ¡Vamos, agente! ¡Yo, yo, yo! ¡De puta madre, co! ¡De puta madre! Me cago en Dios ¡De puta madre, co! ¿Tienes como? Esta es la última Nos dejamos con los demás grupos co ¡Jejeje! 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 ¿Eh? Cabrones ¡Jejeje! ¡Cabrones! ¡Jejeje! Subtítulos обычно ¡Jejeje!